Un total de 2.000 mujeres de Coatzacoalcos recibieron su certificado de incorporación al programa Seguro para Jefas de Familias, el cual busca apoyar a sus hijos en caso de que llegaran a faltar. Al encabezar este evento, la Secretaria de Desarrollo Social a nivel federal, Rosario Robles Berlanga, destacó que en todo el país se han entregado cerca de 3 millones de certificados, con lo que se asegura el futuro de una gran cantidad de menores en la República. De manera protocolaria se realizó la entrega simbólica de sus certificados a cinco mujeres de la ciudad. De igual forma, a cinco familiares de madres fallecidas les fue entregado la póliza del seguro que entra en función a partir de ahora. Con lágrimas en los ojos, Dolores Jacinto Hernández agradeció al gobierno federal la garantía de bienestar para sus sobrinas que lamentablemente perdieron a su madre en días pasados. Porque yo sé que con eso ellas van a seguir estudiando, salir adelante y ser las niñas que mi hermana quería. Yo sé que ellas no quedaron desamparadas y le doy gracias a la maestra Rosario Robles por preocuparse por las mujeres de hoy. Al hacer uso de la palabra, el gobernador Javier Duarte de Ochoa manifestó que los tres órdenes de gobierno trabajarán de la mano por un mejor bienestar de las mujeres y toda la sociedad veracruzana. Que permite precisamente que esta coordinación entre los tres niveles de gobierno permita alcanzar con mayor celeridad y dinamismo, con mayor eficacia y eficiencia los objetivos que nos hemos fijado. La Secretaría de Desarrollo Social también anunció que las becas para estudiantes que contempla el programa Oportunidades se extenderá hasta el nivel superior. Fluvio César Martínez, más noticias.